Hola, socios de Club Asir. Bueno, vamos a hablar de la importancia de la comunicación gráfica en tu negocio. ¿Por qué es importante? Pues básicamente por tres razones. Número uno, porque el que no enseña no vende. Y número dos, también porque te vas posicionando en la mente de tus clientes, tanto actuales como quien pase por enfrente o como quien vea de ti, te va identificando y tú vas creando un posicionamiento de tu producto, de tu servicio. Y la otra es también porque de la vista nace el amor. Es muy sencillo. O sea, de la vista nace el amor. Y si alguien tiene la necesidad o muchas veces no tiene la necesidad, pero algo le es atractivo de tu imagen o de lo que estás comunicando en tu empresa, en tu negocio, pues va a querer, va a querer por lo menos saber de ello. Y entonces, bueno, ya sigue otro proceso de venta, otro proceso de relación con tu cliente.